hola qué tal buenos días tarde noche lo que están haciendo cuando vean el vídeo de su amigo escarcarral hoy les traemos a scarlet spider que no es lo mismo de spider scarlet y este es un es el primer clon que hizo el chacal para este cambiar al hombre araña o para hacer clones de lombra araña pero le salió mal y entonces es así como inestable y se como medio loquito y su piel no es se degenera entonces este lo que usa este traje para desacelerar su de generación y éste pero básicamente es un clon de spiderman que éste es como un personaje de los personajes principales de la serie de spider island ya saben que éste entre simbiotes y clones se transcurre la vida del hombre araña entonces básicamente es el primer intento de clon de el chacal para cambiar al hombre araña que al final otra historia del hombre araña peter parker es ben riley en realidad y en realidad peter parker es ben riley pero muy complicado la verdad nunca entendido y no nos ha ido ya al final a estas épocas quién es quién este esto lo compré en el rock show lo compré se podría ser a precio regular pero estuvo bien porque todas las demás piezas las compré bueno este y el de house of m los compré en si digamos se podría ser en precio regular y todos los demás los compré en oferta entonces fue fue bien porque al final en lugar de costar como 3500 me costó como 1500 no un poquito más tarde espero pero ya está pero este pues si me ha salido bien como esperarme a adquirir las piezas las primeras las piezas baratas y ya después este buscarle con paciencia a las las piezas que son más cotizadas y miren está enterito el cartón y todo o sea se ve que si lo cuidaron si le sirvió el este el plástico envolvente y vamos a sacarla ya con esto completo mi serie de de el spider es el spider miren está bien chiquita la pata a ver si no está se alcanza a ver si no está rota o algo así no está bien y vamos a sacar el brazo y vamos a sacar su cabeza alterna sentir a la cabeza es la cara de peter parker y esos ojos que se ven en teoría es porque puede ver en la oscuridad o bueno en algún momento puede ver en la oscuridad tiene un doble doble este jugo de puños porque este en teoría esté a ver qué onda con esto si se mueve déjenme déjenme cambio de posición ahí está a ver esa ok tantito más arriba yo creo ya se abre el cuerpo genérico lo único que cambia es el rostro de ahora sí que el cuerpo genérico está ponchadito uno de los marvel legends un poquito uno más que el genérico miren está tiene todo ese juego y de este lado no se mueve ya ya se movió entonces tiene bastante movimiento digamos este cuerpo genérico tipo 1 versión 2 y cabeza 360 grados hacia abajo algo hacia enfrente bastante ya vieron el movimiento de los hombros rueda alza 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 eso tiene movimiento aquí tiene movimiento en la de rotación aquí este aquí y este y sube y baja tanto en esta como la alterna la y eso es lo que mueve el el codo en la cintura bastante hacia atrás hacia adelante esto al rato con el movimiento si lo llegarás a mover mucho se y a caray no sé hoy está otra pegada pensé que ya me estaban dando goto por libre porque está otra pegada pero miren se ríe en el crán entonces está bueno eso las piernas abre bastante así y rueda muslo más enfrente hacia atrás doble articulación y su pie quebradito tanto bueno así hacia frente hacia atrás hacia atrás es enfrente y ple quebradito este pues es todo amigos está está para la figura ya podemos completar vamos a completar yo creo que tal es la última semana de diciembre si es que estoy aquí en mi casa voy a hacer un especial o una serie especiales de las baf que ya haya juntado espero juntar tengo como una dos como dos o tres que podría juntar ya pero vamos a ver cuántas más podemos contar es todo me despido espero les haya gustado el vídeo suscríbanse a mi canal si no lo han hecho déjenos sus sugerencias comentarios y su like este es una figura más a la colección de spider-man cuando de marvel legends en general este me despido que tengan dulces y fabulosos juegos bye